¿Crees que me duele tu amor? El silencio no cura el dolor En medio de tanta pasión Eso se trata nuestra loca ilusión Tentando de no tropezar Para salirme de nuevo a buscar Alguien que pueda amar Y de nuevo intentar Es tan difícil Enamorarte No encuentro olvido Mi alma se parte Y a mí no me duele Eso no siempre es lo mismo Música Tentando de no tropezar Para salirme de nuevo a buscar Alguien que pueda amar Y de nuevo intentar Es tan difícil Enamorarte No encuentro olvido Mi alma se parte Y a mí no me duele Pues tú no sientes lo mismo Música 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 Música